Eres la luz Que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a postrarme Vine a decirte eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Eres la luz Que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a postrarme Vine a decirte eres mi Dios Vine a Le H derecho أن te hagas la luz Vine aíz할 No me hubiera Que brilló en lasі ore Sin Visión